como esta mi gente les saluda super di de rumbero de los ángeles bien como siempre traiendo lo mejor de la salsa guaguancó y más en esta ocasión le toca al señor jose ito mateo y su orquesta del álbum con salsa material dominicano espero lo disfruten el tema el amigo y esto dice así ah amigo oye mi amigo en tu casa me preguntas que es de mi pues te diré que yo estoy bien lo único que no tengo es un centavo en el bolsillo del pantalón ah amigo oye mi amigo del guaguancó me preguntas que pasó pues te diré que está muy bien el guaguancó es un ritmo hecho para hacer gozar a toda la gente que está en alto y 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